El tren o batería, molestos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ojo al árbol 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡Al árbol! ¡Al camino y ahí en el botón! ¡Sí! Hay que probar los empastes a ver si aguantan. ¡Va! ¡Sí! ¡Al árbol! ¿Se ha pasado o no o que? Sí, es por mí sí